Hola a todos y bienvenido a un nuevo video. Hoy quiero tocar un tema que se habla poco o cuando se toca es de una forma muy superficial y es una de esas cosas que nos puede hacer tener una gran pesca y obtener mejores resultados si lo hacemos correctamente. Que si, en este video quiero hablar de todo eso para dejar los puntos bien claros y que ustedes puedan tener mejores pescas. Sin más les voy a decir de qué se trata, es sobre el engode, el chon, todo aquello que nosotros usamos para atraer el pescado. En Estados Unidos se usa el chon congelado o el engode como se conoce. En otros países no se usa ese tipo de engode. Tengo entendido que en Puerto Rico es uno de ellos, pero si un día lo quieren hacer es simplemente una mezcla de pescado molido donde le pueden ir agregando avena y otras cosas más. Todo lo que a ustedes se le ocurra que un pez puede comer se lo pueden agregar a esa masa molida y lo ponen en una bolsa y lo van usando. Ahora de todo eso vamos a ir hablando. Ya dicho eso, vamos a empezar por lo principal. Mi gente, aquí tenemos la costumbre de coger todo el mundo, llegar no importa la profundidad, la corriente ni la pesca que vayan a hacer. Lo primero que hacen es coger una bolsa de chon, la enganchan en la en la bolsita y la colocan y ya piensan que engodaron. Ya eso es, con eso ya tenemos resuelto el problema del engode. Bueno, quiero decirles que eso está bien y mal. Lo primero que quiero aclarar es para pescar la casna usamos el ultra fino y la mallita fina y para la pesca de grandes capturas vamos a usar el más el más grueso y usar la malla gorda. Pero eso no es tan fácil como lo decimos. No es sólo hacer eso y ya no es llegar y ponerlo y resolvemos. Vamos a decir según donde nosotros vivimos las corrientes, que para mí es lo que más afecta a la hora de chomear, son distintas en la costa del Golfo y la costa del Este. Las dos corrientes supuestamente se mueven a 1.8 metros por segundo aproximadamente. Pero miren dónde está de tan cerca que vivimos y es en la misma Florida, costa del Este y costa del Golfo. Hay una diferencia. Las corrientes del Golfo donde nosotros vivimos son superficiales y según la profundidad va bajando, la corriente va disminuyendo considerablemente. No siendo así en Miami o en los Cayos, que las corrientes son fuertes desde arriba hacia abajo porque son otras características de corriente. Eso puede influir mucho a la hora de que coloquemos el chome. Vamos a decir primero, paso número uno para usar chome congelado tiene que ser el barco anclado. Lo primero que tienen que hacer es llegar y anclar el barco. Cuando ya el barco esté anclado, vamos a ver qué tipo de pesca vamos a usar. Si vamos a pescar en superficie o media agua es sencillo, mucho más sencillo que si vamos a pescar a fondo. Le voy a explicar por qué. Porque vamos a poner la bolsa normal de malla gruesa, el cubo de chón y el chón va a ir saliendo gradualmente y esos peces pequeños van a llegar y atrás de ellos van a llegar los depredadores o las presas que nosotros andamos buscando. Pero todo eso va a ser superficie o media agua, la corriente va a ir empujando y ellos se van a poner ahí. Y normalmente cuando nosotros pescamos a superficie, queremos que el chón ande por la superficie o media agua para que mantenga ese movimiento de peces que es lo que andamos buscando. Porque vamos a pescar con carnaviva, porque vamos a pescar con boya, porque vamos a pescar sin plomo, porque vamos a pescar dejando, dejando salir con la corriente y va a estar en esa zona de gode. Por eso es mucho más sencillo cuando pescamos a superficie o media agua usar el engode. Hasta ahí todo perfecto. Ok, ahora dónde nos equivocamos? Cuando vamos a pescar a fondo y hay que tener en cuenta otras cosas más. Miren, si hay una corriente muy fuerte y estamos pescando en 100 pies de profundidad y nosotros ponemos el chón a la parte de arriba del barco, no estamos haciendo nada porque ese chón al fondo no va a llegar. Y si llega al fondo, va a llegar 600 700 pies de distancia. Díganme cuánto de ustedes no han llegado a 100 pies de profundidad, han tirado un plomo de 3 onzas y cuando lo han tirado hecho 100 pies. Imagínense un plomo, imagínense un pedacito de chón que pescado. Dónde va a ir a dar con la corriente. Si cae, si lograra caer bien lejos, cosa que no es lo que andamos buscando. Entonces hay una solución para eso que es un poco complicada. Hay una que es mucho más fácil y una un poco más complicada. Miren, normalmente yo uso una argolla parecida a las que se usan en las bollas de las anclas y ruedo la bolsa de chón con una soga amarrada a esa a esa boya. ¿Por qué amarro una soga? Lo voy a explicar. Amarro la bolsa de chón a la argolla y a la argolla la amarro una soga y por la soga del ancla, cuando ya estamos anclados, voy bajando esa y lo voy soltando hasta donde yo quiero que llegue. Si quiero que llegue a media agua, si quiero que llegue hasta el final, yo voy soltando. Hay una cosa en contra. Cuando hay mucha corriente, ese sistema no funciona porque la bolsa, la misma resistencia, no deja que baje. No importa que le ponga todo el peso que quiera, no va a bajar a esa bolsa. En esos casos es un poco más complicado, pero en la cadena donde inicia, no donde termina en el ancla, donde inicia la cadena, yo suelo amarrar la bolsa de chón y la tiro. ¿Y qué pasa? Como queda en un ángulo directo, la bolsa queda recta a la proa. Todo ese chón que va a venir por el fondo va a ir corriendo y se va a hacer la bola de pescado justamente abajo de tu barco. Donde el ancla está acá en la punta, pero toda la corriente va a venir directo a nosotros y va a traer el chón a la parte de atrás del barco. Así es como funciona para pescar más de 100 pies de profundidad cuando hay corriente. Cuando no hay que hacer eso, si ustedes van a pescar en aguas muy pocas profundas, estoy hablando de 50 pies o menos y la corriente no es tan fuerte, ustedes pueden poner el chón arriba y vuelva a llegar al fondo. Pero ya cuando estamos hablando en Miami o Los Cayos, por poner un ejemplo que una corriente fuerte o donde ustedes vivan, hay que conocer las corrientes. Si la corriente es muy fuerte y está pescando 90 o 100 pies de profundidad, poner el chón arriba para pescar a fondo, eso no funciona, no sirve y no les va a trabajar. No lo hagan. Si lo ponen es para pescar a media agua o a superficie. Dicho eso, mi gente, y si lo quisieran probar, pueden usar las dos formas. Una con la soguita cuando no hay mucha corriente, que es una corriente fuerte, pero moderada. Pueden bajarlo, pero cuando hay una corriente de esa súper fuerte que en Miami suele pasar la corriente más fuerte en julio, es difícil que esa bolsa ruede porque va a ser tan fuerte que no la va a dejar rodar, pero pueden tener la otra opción de amarrar la lancla. Como le dije, mi gente, sin más, si prueban ese sistema y le funciona, me dejan en los comentarios. Si ya lo han hecho, me dejan en los comentarios o si creen que estoy equivocado, también me lo dejan en los comentarios. Mi gente, les agradezco de que vean los videos de nosotros. Los invito a que cuando vayan a pescar, si pueden y no les está funcionando la pesca a fondo, que a mí me apasiona la pesca, la pesca a fondo, la que más me gusta y la que más, la que más hago y quieran pescar a fondo, hagan eso. Pongan la bolsita de chón en la punta del ancla o la bajan si hay mucha corriente. Y verán que sus capturas van a cambiar y todo en la pesca le va a mejorar. Acuérdense que la pesca es de pequeños detalles y ir corrigiendo uno a uno nos va a ir haciendo tener mejores capturas. No soy el mejor pescador ni soy el que tengo más experiencia, pero eso me funciona muy bien y los resultados los he tenido en las pesquitas, que más que menos de vez en cuando saco mis buenos pescados. Mi gente, sin más, hasta la próxima. Nos vemos.